bienvenidos importadores el día de hoy continuamos revisando nuestras redes sociales y dando respuestas a todos sus comentarios comenzamos en este caso vamos a responder a un comentario de ivana fernández en youtube la cual nos dice una consulta me han enviado una proteína y tres multivitamínicos de canadá hablan lo tiene como restringido que puedo hacer lo compraron en tienda física de allá quiero pensar que ya lo tiene que lo enviaron por paquetería alguna paquetera como de hlps o fedex y ya se los retuvo la paquetería les recuerdo que las mismas paqueterías tienen restringido la importación de productos de difícil identificación que son productos de difícil identificación todo aquello que a simple vista no puedan distinguir qué es por ejemplo algún líquido algún este gel champú suplemento vitamina tabletas ese tipo de productos perfumes cosméticos que son polvos también la autoridad no sabe si si es cierto que dicen qué es lo que dicen ser entonces la consideran como mercancía de difícil identificación es por eso que nunca lo van a poder importar aquí hay un problema con las paqueterías porque porque no desde canadá cuando te lo embarcan o lo quieres enviar te dicen que méxico la persona que lo va a recibir no puede importarlo al menos que cuente con permisos de salud desconozco lo que yo creo en mi teoría es que a la paquetería le vale madre porque recuerden que las paqueterías no son expertos en comercio exterior y no son agencias ciudadanas va su su business o su negocio es la logística llevar un paquete de un punto x a un punto y de canadá a méxico le vale madre si a ti te lo detienen en el país destino ella te cobró sus vuelos salen de canadá méxico de méxico canadá con o sin mercancía ellos les conviene más llevar una mercancía de canadá méxico porque ya te cobraron 25 o 50 dólares por el envío aunque cuando llegue no puedes importarla les conviene más que vaya la mercancía el avión cargado que vacío y no cobre nada porque el vuelo tiene que hacer a fuerza ya tiene una ruta llegando a méxico los almacenes están llenísimos pero los almacenes y toda la mercancía que no se puede importar se destruye se dona etcétera etcétera o muchas veces yo no lo dije los mismos trabajadores de las paqueterías lo sacan de cierta forma y se lo quedan correcto incorrecto no lo sé lo correcto es que ustedes recuerden que ese tipo de mercancías no pueden importarse al menos no a méxico y si tropicalizamos esto a cualquier país del mundo recuerden que exportar es fácil el problema es importar en la mayoría de sus países posiblemente ya les ha ocurrido esto no se pueden importar mercancías de difícil identificación déjenos en nuestros comentarios de qué país nos están viendo y se aplica la misma regla de importación mercancía de difícil identificación no puede ser importada recuerden son logística